de la selección estatal de taekwondo y Zaira Salgado, seleccionada estatal de la especialidad. Así es que vamos a conocer lo que nos presentan el día de hoy. ¿Qué tal, Lola? Mucho gusto, amigos. Qué bueno que nos acompañan allá en casa, como debe ser en casa. Mi nombre es Fernando Salgado, me acompaña Zaira Salgado, también ella es seleccionada nacional, ha estado participando también en diferentes eventos y acaba de regresar hace poco tiempo de un campamento en Corea. Vamos a iniciar con una pequeña activación física, ustedes lo van a ver, lo vamos a hacer con mucho gusto para Vida Saludable. Gracias a todos por seguirnos. Manos atrás, cabeza en círculo, al otro lado, adelante y atrás, oídos a los hombros, derecha e izquierda. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer círculo con los brazos. Les vamos a comentar, mientras estamos realizando la activación física dirigida al taekwondo, que son ejercicios propiamente para el desarrollo completo del taekwondo, todo de pateo, defensas, golpes. El taekwondo es un arte, es un arte marcial que ayuda mucho, sobre todo, a tener seguridad, confianza, determinación y muchas cosas que te van dejando en la vida diaria. Muy bien, de aquí vamos a cruzar un brazo y jalamos, y luego vamos a cruzar el otro y jalamos. Es un pequeño estiramiento solamente. Ahora vamos a poner las manos atrás, abriendo y bajando. Suave. Los brazos los jalamos un poquito más atrás. Muy bien, regresamos. Ahora vamos atrás, 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 atrás. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a cerrar las piernas, bajando y tocando la punta de los pies. Uno, dos, tres, cuatro. Cruza una pierna al frente y baja los brazos también. Estoy con la intención de estirar un poquito más los ligamentos y buscar la manera de tener una perfecta introducción al pateo. Cambio. Muy bien. Ahora vamos a colocar una pierna al frente y vamos a jalar, 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 abajo, abajo, abajo la cadera. ¿Cómo te sientes, Zaira? Bien. Le recordamos allá en casa, esto es un estiramiento para iniciar el pateo. Es un estiramiento muy simple, no requiere de mucho esfuerzo todavía porque apenas lo estamos haciendo suave, suave, suave. Muy bien. De ahí, de pie, nos vamos a poner de pie y vamos a jalar un pie de esta manera. Uno, dos, tres, cuatro. Lo jalamos por la parte de atrás y de ahí vamos a bajar a tocar el piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Regresa. Ahora vamos con la otra pierna. Muy bien. Con eso vamos a empezar ahora a levantar la pierna derecha, la izquierda. Vamos a empezar a activar ya nuestras piernas. Ahora vamos a poner en una posición de combate. Esta es la guardia principal para la activación de taekwondo. Las manos van aquí adelante, una va más adelante que la otra. Y aquí vamos a empezar con la elevación de la pierna derecha. Subo y regreso. A ver, todos en casa, hacemos uno y regreso. Si yo lo hago despacio abajo, está bien. Uno, abajo. Ahora arriba. Dos. Ahora abajo. Uno. Ahora arriba. Dos. Ahora arriba. Dos. Cambio la otra pierna. Muy bien. Piernas abiertas. Manos a la cintura. Tocando la punta de los pies. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Volvemos otra vez a adoptar la posición de combate, que es esta. Repetimos. Mano al frente. La posición de combate. Pierna derecha ahora. No la vamos a sacar recta. Ahora la vamos a sacar doblada. La pierna tiene que estar así, cruzada. Subimos, Aira. Cruzada. De esta manera. Guardia aquí. Esta es la postura principal para nosotros. Para una patada al estómago. Pateo. El empeine dibujado. No con la punta del pie así, sino empeine al frente. Esta es la posición preliminar. Regresa. Ahora vamos con la otra pierna. Pierna izquierda atrás. Y vamos a subir. Uno. Recuerda. Recuerda que empeine. Empeine. Guardia. Baja. Muy bien. Ahora otra vez la derecha. Pero ahora ya vamos a realizar completamente la ejecución de la patada. Flexionamos. Lo voy a hacer primero yo para que después Aira lo haga. Uno. Dos. Y regresamos la pierna. ¿Listos? Todos en casa. Guardia. Uno. Y regresa la pierna despacio. Todo despacio. Uno. Regresa. Dos. Tres. Cuatro. Regresa. Muy bien. Ahora vamos a patear esa misma, pero a la cabeza. Preparamos. Y caemos adelante. Preparamos. Postura. Arriba. Uno. Y caemos adelante. Y regreso otra vez. Tres. Dos. Caemos adelante. Y regreso otra vez. Tres. Caemos adelante. Cuatro. Esta es una posición de alto en donde hacemos una pausa y respiramos. Uno. Bajamos. Dos. Uno. Dos. Perfecto. Posición de combate. Uno. Esta es la posición de combate. Repetimos. Pierna izquierda adelante. Pierna derecha atrás. Guardia. Mano derecha. Golpe. Recordamos que en el taekwondo también existen golpes. También cuentan. Y a la hora del combate, un golpe directo al peto es también una anotación de punto. Guardia. Uno. Uno. Regresa. Dos. Regresa. Tres. Regresa. Respiras. Eso. Suave. Inhala. Exhala. Muy bien. Aquí vamos a hacer una pausa en donde vamos igual. Abrir un poquito las piernas. Todo el trabajo tiene que ver con la flexoelasticidad dirigido al taekwondo. Claro está que es importante que totalmente estemos activos de las piernas. Abajo. Uno. Dos. Estamos terminando. Arriba. Atrás. Abajo otra vez. Arriba atrás. Ok. Cerramos. Saludo. Charreot. Me dio mucho gusto acompañar a toda la gente de vida saludable para que en casa recuerden hacer activación física. Por lo menos hacerlo unos 10 minutos diarios ayudaría mucho a que el corazón esté en buenas condiciones para poder enfrentar la vida que cotidianamente la estamos llevando así. A todos les mando un gran abrazo, un saludo a distancia y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.